De este espacio, si bien somos seis los que compartimos en la interna, hay uno solo que es Encuentro por Carta Fe, que soy yo, y los otros cinco restantes están con el otro espacio. Y eso ya también te marca un poco un tema de coherencia y de sencillez y humildad en la postura. La segunda cosa que quisiera destacar es el principal eje que planteó María Eugenia de su gobierno es fundamentalmente ligado al trabajo. Así que el principal motor que tenemos aquí en la región es el tema de la obra pública urgente que hay que hacer respecto de no solo de los caminos rurales, sino de comenzar a pavimentar algunos caminos, sobre todo en sentido este o este, que faltan. ¿Por qué? Porque le mejora fundamentalmente la vida a la gente, independientemente de la sacada de la producción. Por ejemplo, un caso concreto, Ruta 8-San Francisco-Caferata. La gente que vive, si queremos que la gente se quede en su lugar de origen, tenemos que dar las condiciones de vida mínimas y dignas para que así lo hagan. Porque si, por ejemplo, te pasa, tenés una enfermedad grave, un día que llueve en 100 milímetros y te agarró en San Francisco, y está complicado, está muy complicado. Otra, la gente que vive en Cacerata cuando llueve tiene que dar una vuelta terrible para llegar a Venado Tuerto, y eso es costo. Perjudica cadenas de distribución, perjudica también la instalación de alguna pyme que quisiera hacerlo. Lo mismo vale para Teodelina-San Gregorio. El día que llueve, para ir de Teodelina-San Gregorio, tenés que hacer como 160 kilómetros prácticamente, cuando podrías vos 30 kilómetros, 30, 35 kilómetros de estar. A eso sumale todo el tema del manejo de agua, que va junto con eso. Esas son las dos cosas más, casi te diría, que son específicas junto con el tema laboral. Acá, por ejemplo, Basali, que acá el amigo nos va a ilustrar mucho mejor de cómo está la situación. Pero son los temas más, digamos, macro grandes que habría que encarar para mejorarle la vida a la gente de la región, que es la función de todo político, el bienestar del pueblo argentino, ante todo.